sólo dios puede enderezar tus veredas el tema para el día de hoy una de las características del pecado mis amados hermanos es que tiende a complicar nuestra vida cotidiana que de por sí es complicada el pecado lo complica mucho más y esto lo vemos claramente en el caso de isaac donde cada uno pues actuó muy mal cada uno actuó a su manera como bien creían ellos y fueron cada uno de ellos responsables de las complicaciones que se dieron en su vida por ejemplo nosotros vemos que los dos padres fallaron que los dos padres pecaron porque porque cada uno tenía que su hijo favorito y le favorecían a uno y no al otro jacob pero isaac tenía su favorito esa u mientras que rebeca tenía su favorito jacob esa un peco como menospreciando la primogenitura recuerdan ustedes eso ya lo hemos visto isaac peco como pensando que podía pasar la bendición de dios a esa u el quiso carnalmente bendecir a su hijo favorito pero eso no era el deseo de dios dios deseaba bendecir a jacob y lo había dicho con anticipación a pesar de eso isaac deseó en su corazón bendecir a esa u es decir ir en contra de los propósitos de dios y cuando alguien va en contra de la voluntad de dios eso es pecado si entendemos eso y es lo que pasó con con isaac rebeca este peco como sugiriendo engañar a su hijo jacob le dijo hay que engañar a tu padre entonces también peco jacob también peco si como peco jacob jacob peco haciendo caso al engaño que su madre había tramado llevando a cabo ese engaño es decir todos los involucrados verdad los cuatro habían pecado si tan solo uno de ellos hubiera confiado en dios y se hubiera sometido a su palabra tal vez las cosas hubieran sido muy diferentes sin embargo vemos que a pesar de que los cuatro pecaron a pesar que no había como este una salida para el plan de dios sin embargo dios aún lo malo lo torne bueno para cumplir sus propósitos aún nuestros pecados hermanos dios lo torna para buen para bien para cumplir los propósitos que él tiene no estoy diciendo que pecar es bueno estoy diciendo que nadie impide el propósito que dios tiene aún cuando nosotros nos desviamos dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir el propósito que tenga y en este pasaje que estudiaremos a continuación vamos a aprender pues algunas cosas o muchas cosas acerca de estos cuatro personajes que acabo de mencionarles de este drama familiar que parece telenovela y vamos a ver cómo sus vidas se fueron complicando poco a poco porque cuando alguien por ejemplo da hace una mentira tiene que usar otra mentira para tapar esa mentira y otra mentira para tapar la mentira anterior y comienza una cadena que no hay cuando se acabe y vamos a ver hermanos como cada uno después que metió este pues el engaño el pecado verdad vamos a ver cómo cada uno trata de salir adelante por sus propias fuerzas y sabemos que es imposible hacerlo por nuestras fuerzas y aquí vamos a ver que este párrafo tiene dos escenas principales las cuales nos van a ayudar una tiene que ver una acción y luego vamos a ver su reacción para cada acción hay una reacción dicen y esto lo vamos a ver aquí por ejemplo ustedes ven en este párrafo que vamos a estudiar esa un planea matar a jacob cierto esa es la acción cual fue la reacción isaac envía a su hijo jacob verdad fuera a donde de donde era rebeca su esposa y eso que vamos a ver vamos a ver la primera parte donde esa un planea matar a jacob entonces la acción principal de esa parte es que esa un anhelaba deseaba matar a su propio hermano versículo 41 si estamos ahí ok y aborreció esa un a jacob por la bendición fíjense aquí la razón eso es importante que se fíjense y aborreció esa un a jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano jacob fíjense en génesis 27 del 1 al 40 que vimos la semana anterior fue esa un quien había sufrido los estragos de la carnalidad de sus padres y de sus hermanos él expresó su dolor con ese grito de de angustia que arrancó pues de lo profundo de su corazón cuando eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 27 versículo 34 sin embargo hermanos la angustia de esa un fue consecuencia de que de haber menospreciado la primogenitura cuando alguien desprecia a dios siempre se atenderá a las consecuencias no yo que soy muy machín dicen acá en frente a dios puede ser muy machín frente a otro hombre pero sabes que frente a dios el hombre es nada es polvo es como una cucaracha a ver una cucaracha se puede enfrentar a ti le hace un pisotón y desapareció dios en su gran misericordia no hace eso oh y desaparece y aún así el hombre cuando no conoce a dios que hace rechaza los preceptos de dios no le importa no le interesa es decir la angustia que esa un estaba pasando era consecuencia de sus malas acciones porque cada mala acción siempre va a tener consecuencias ahora puede ser que alguien se arrepienta de sus malas acciones puede ser dios puede perdonar dios puede perdonar pero las consecuencias nadie le quita ese es el gran asunto hermanos que siempre nosotros tenemos que recordar de tal manera que no vivamos no no me pasa nada y ya no va a pasar no no nos olvidemos que dios es un dios de misericordia y nos está brindando muchas veces oportunidades para poder arrepentirnos esa u había perdido la bendición de su padre y esa u pues tuvo que haberse arrepentido no porque como pude yo haber vendido mi primogenitura a mi hermano pero en lugar de buscar fíjense ya perdió la bendición de su padre pero en lugar de buscar la bendición de dios que que pasó con esa u con esa u comenzó a brotar más que su carnalidad y se fue apartando alejándose más y más y más de dios pues ya lo regué una vez ya hice malas cosas una vez pero en lugar pero en lugar de yo querer solucionarlo con mis fuerzas lo 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 que hubiera hecho alguien que conoce a dios es acercarse con humildad y decir pues lo reconozco he fallado pero que pasó él no quiso reconocer en que había fallado y cual fue la reacción de esa u pues fue una reacción de odio aborreció a jacob debemos notar algo y es importante que usted entienda esto que aunque el odio en el corazón de esa u luego menguó porque lo vamos a ver en el capítulo 33 cuando lleguemos y cuando hay ese encuentro precioso entre jacob y esa u vamos a ver que el odio de esa u había menguado sin embargo y aquí viene sin embargo en realidad perduró por los siglos en el corazón de sus descendientes consecuencias consecuencias y también usted lo va a ver si usted ha leído Amos se va a dar cuenta si usted ha leído Audías ahí se va a dar cuenta el odio todavía continuaba a pesar que el odio había menguado en el corazón de esa u ahora el aborrecer esto es pecado como lo dice el señor no Mateo 5 22 que es lo que dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ahí está cualquiera que se enoje que aborrezca a su hermano será culpable de juicio sin embargo hay algunos factores adicionales que agravaron su pecado en primer lugar este odio fue dirigido a su propio hermano de carne y sangre el odio que tenía esa u contra jacob se reflejaba en ese deseo de que de querer matarlo fíjense y no solamente quería matarlo él mismo quería matarlo el pensamiento de matar a jacob dice que consolaba a esa u es decir ya perdí la bendición de mi padre pero saben que yo me consuelo porque un día lo voy a matar fíjense fíjense que consuelo y lo que podemos ver aquí que cosa es es un hombre carnal a todo lo que da ahora esta palabra consolaba en ese el hebreo que se emplea ahí en el capítulo 24 de mismo génesis recuerdan cuando Isaac fue consolado por la muerte de su madre como se consoló con el amor de Rebeca recuerdan ustedes lo vimos entonces esa u se está consolando por la pérdida de la bendición con que con la muerte de su hermano con la futura matanza de su hermano el asesinato de su hermano hermanos el odio se debió si usted se da cuenta no tanto que Jacob haya mentido y engañado a su padre sino a que Isaac le ha dado la bendición por eso por eso le dije vean por qué es el odio y es importante mis amados hermanos notar este punto esa u debió haberse molestado con Jacob por el hecho de haber engañado a su padre por haberse sido un aprovechado porque lo engañó de manera vil ya sabemos ya lo vimos la semana pasada como fue que lo engañó aún pudo haberse molestado porque Jacob había obtenido de forma fraudulenta la bendición de Isaac pero al parecer la ira de Esaú hacia Jacob se debió por la bendición con que su padre le había bendecido que es el versículo que acabamos de leer o sea se dan cuenta hasta donde llega el odio hasta donde llega la ira y muchas veces hermanos he visto casos en los cuales aquellos muchachos que crecieron juntos hermanos de sangre que jugaban que compartían los juguetes crecen se hacen hombres mueren los padres y se pelean hasta se matan por una herencia por la que no trabajaron hemos visto noticias hemos visto casos personales que no se pueden ni ver que tremendo eso que que significa significa el odio que hay el rencor que hay en esa naturaleza antes se vivían bien pero ahora por un por una casa ya no se quieren ni ver y que triste que por cosas tan temporales porque imagínense peleándose por una casa a Dios le da la santa gana y en la noche manda un terremoto y se cae en todas las casas ¿de qué sirve? que triste ¿no? que por cosas temporales se tengan que pelear como perros y gatos pero así es regresando acá vemos que si el engaño de Jacob hubiera resultado en algún beneficio para Esaú perdón un beneficio para Jacob pero sin perjudicar los intereses de Esaú pues no se hubiera molestado con Jacob todo tranquilo no, no tú eres mi hermano que esto y que lo otro quizás aún pues se habrían reído no, oye como engañaste a nuestro viejo no, mira no, hombre tú que se te pasaste y si hubieran ahí entre muchachos pero cuando vemos aquí que 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 la situación era diferente porque había Isaac había bendecido directamente a Jacob y que él no tenía ninguna esperanza entonces vemos como sale el verdadero Esaú a flote esta reacción de Esaú lo que demuestra es una falta de ética una falta de moral y tal vez nosotros muchas veces sentimos ese deseo de vengarnos muchas veces odiamos tal vez a una persona que nos hizo mal y no nos queremos olvidar o mejor dicho no queremos perdonar porque el perdonar no es olvidar el perdonar implica pues no eres automata no tienes una memoria que te ah yo le perdono y me sacan esa memoria y me pone otra nueva no es así el perdonar como sabes que has perdonado cuando tú recuerdas ese hecho ese acontecimiento que te marcó pero ya no lo recuerdas con dolor ya no lo recuerdas con lágrimas ya no o sea si me recuerdo que me pasó eso pero ya no hay más tristeza en mí es como algo que pasó pero que Dios lo usó para bien si me entienden eso es tal vez tú una situación dura y difícil te hizo llegar a la iglesia entonces Dios lo usó para bien ¿cuántos entienden eso? eso es importante eso tenemos que entender mis hermanos porque muchas cosas de esas Dios lo usa para nuestro bien porque si no hubiera sido así de repente ni llegábamos entonces vemos que Dios es fiel que Dios es fiel a sus promesas aprendamos entonces desde el caso de Esaú y dejemos hermanos que sea Dios quien nos defienda si otras personas nos han tratado mal pues hay que perdonarlas y que sea Dios porque Él es juez justo ¿cuántos están de acuerdo que Dios es justo? Él es juez justo hermanos y Él perdona pero también hace justicia y hace juicio fíjense frente a esta situación del versículo 41 que leímos vamos a ver cuál fue la reacción de Rebeca y podemos darnos cuenta que el lugar que Esaú guardara sus intenciones pues lo habló en voz alta lo vociferó y la Biblia no nos dice a quien contó lo que pensaba hacer de repente fue a una de sus esposas porque tenía recuerda dos esposas sería tal vez uno de los siervos que servían ahí no sabemos lo único que sabemos es que la noticia llegó a los oídos de Rebeca y eso le permitió reaccionar y hacer algo entonces Dios usó la falta de sabiduría de Esaú para poder proteger la vida de Jacob e impulsar sus propósitos de llevar a cabo en la vida de Jacob de tal manera que diera inicio pues al pueblo de Israel versículo 42 vamos y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo he aquí Esaú tu hermano se consuela fíjense acerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día como vemos Rebeca al enterarse de las intenciones malévolas de su hijo Esaú lo primero que hace habla con Jacob y vemos ahí que cosa una familia disfuncional igual que el día de hoy a alguien le pasa a una mujer casada le pasa algo en lugar de hablar con el esposo primero con la hija como si pudiera dar un buen consejo es lo que pasa vemos aquí pasa una situación dura difícil una situación de peligro pero en lugar de hablar con su esposo va y habla con quien con el hijo miren los errores hermanos como se caen vemos que Rebeca aquí al hacerlo pues estaba mostrando mayor confianza en su hijo que en su propio esposo y siguieron ellos actuando como cómplices como si Dios no supiera las cosas con esta conversación lejos de animar a Jacob a confesar su pecado lejos de poder ir y pedir perdón a Isaac su padre de poder pedir perdón a Esaú su hermano que cosa hace Rebeca pues lo aconseja a huir a la casa de su hermano Labán quien vivía en Arán es decir tú pecaste no tienes que pedir perdón no no aléjate vete lo que demuestra una persona carnal porque una persona espiritual necesita estar bien con Dios y para estar bien con Dios tiene que pues si hizo algo malo porque no estamos exentos de hacer cosas malas que tenemos que hacer ponernos a cuentas con Dios si vemos eso vemos fíjense es lo que vemos aquí notemos algunos detalles Rebeca en primer lugar no se arrepiente de haber intervenido en el asunto de la bendición de Dios porque Dios ya les había dicho a ellos con bastante claridad y eso lo hemos visto hermanos o no Dios había dicho que iba a bendecir a quien a Jacob o sea Rebeca todavía no vemos que confía en Dios confía en su habilidad confía en su sabiduría pero a costa de seguir mintiendo a costa de seguir evadiendo su responsabilidad de poder enfrentarse a la situación y siguió ella actuando como si todo dependiera de ella como si todo dependiera de sus habilidades para responder a las circunstancias que se presentaban ya ella había desatado pues una situación difícil y esto que habla saben de que habla cuando alguien no quiere acercarse a pedir perdón sabe de que habla habla del orgullo que hay en el corazón eso es Rebeca siguió controlando la vida de Jacob como si Jacob aún fuera un niño dice no ya lo leímos versículo 43 ahora pues hijo mío obedece a mi voz o sea las cosas no van bien en lugar de decir vamos a hacer las cosas que Dios ha mandado dice obedece tú a mi voz y muchas veces hay personas que dicen si yo tengo que obedecer a mi padre pero si sabes que está mal como lo vas a obedecer Dios te manda a obedecer a tus padres honrarlos si te manda que los honres a tus padres siempre y cuando no atente en contra de lo que Dios ha mandado cuando tú haces y quieres someterte a tu padre o a tu madre pero yendo en contra de lo que Dios ha mandado tú estás en pecado así que hay que tener cuidado por otro lado vemos que Rebeca pensaba que conocía a su hijo Esaú ella consideraba que Esaú era bastante superficial como su padre Isaac y que pronto le iba a pasar el enojo acabamos de verlo no te preocupes ve y cuando ya se leía aplacado la ira yo te voy a mandar que regreses ahora por un lado debemos entender que si bien es cierto Esaú era superficial porque Rebeca lo conocía bastante bien pero también sabía que era bastante violento por ser un hombre de casa y por lo tanto era capaz de matar a su hermano de cumplir su palabra entonces su temor no solamente era perder a Jacob sino también a Esaú porque seré privada de vosotros ambos en un día que es el versículo 45 que leímos al parecer Rebeca consideraba que si Esaú mataba a Jacob pues la justicia del país iba a exigir la pena de muerte para Esaú o al menos tendría que pues huir del hogar es decir nunca más podría verlo Rebeca pensaba hermanos que ella podía manejar que ella podía controlar el destino de su hijo y que unos meses después podría decirle sabes que no pasa nada regrésate y muchas veces algunos así manejan su vida pecan fíjese el pecado el tiempo no quita el pecado porque algunos creen mira deja que pase un tiempo ¿no? y luego te salgas a Dios pero el pecado ahí está si no te arrepentiste el tiempo no quita el pecado no borra el pecado entiéndalo porque hay muchos que así actúan hay muchos que así obran hay personas que que hacen ciertas cosas que no están bien delante de Dios ocurrió hace años acá en la que íbamos a disciplinar algunas personas se fueron de la iglesia pensando que con eso ya borraron ahora están en el mundo el tiempo no borra el pecado pero el arrepentimiento sí cuando alguien no quiere reconocer su pecado lo que está reconociendo es que tiene un corazón orgulloso y yo pregunto Dios se agrada el corazón orgulloso sí o no lo que dice la Biblia no lo digo yo Rebeca entonces pensaba que podía controlar a su hijo no vete y en unos meses puedes venir yo enviaré y yo te voy a traer de allá vemos a una a una madre pues que no estaba en comunión con Dios y algunos de ustedes dirán sí era una pasalona pero era una pecadora e instaba a su hijo a pecar a rebelarse en contra de un Dios Santo que significa que ella no conocía a Dios si ven eso aunque Rebeca pensó que Jacob iba a poder volver a su casa rápidamente vemos que se equivocó la ira de 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 Saúl no se aplacó tan pronto como ella pensaba dijo unos meses no y no fue así de hecho Rebeca no había considerado la magnitud de la desgracia que ella había provocado con esas mentiras cuando alguien empieza una mentira no es no mide las consecuencias ella tampoco midió las consecuencias la ausencia de Jacob no duró unos días duró 20 años para que vean es más que probable que Rebeca y Jacob nunca se volvieran a ver aquí en la tierra después de 20 años imagínense que triste para una madre escuchar que uno de sus hijos odia tanto al otro que lo desea matar pero el día de hoy hay gente así hay hijos así hay hermanos así pero lo agravante de este caso fue que Saúl odiaba a Jacob ¿por qué? porque la misma Rebeca su madre había favorecido a Jacob y no solamente lo había favorecido sino que lo había instado a mentir imagínense una madre instando a su hijo a mentir incentivándolo a engañar a su padre a estafar a esa hermanos como es posible no vemos que es un ejemplo de madre con justa razón Rebeca había dicho sea sobre mí tu maldición el otro día yo platicaba con una persona me decía es que nos está pasando esto, aquello y lo otro y nos tienen amenazados y no sé qué tanta cosa y yo me pregunto ¿qué de mal hicimos? y yo ¿no te das cuenta? a veces la gente parece así ¿no te das cuenta? pues mírate ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿qué dice tu mamá cuando te juntas con ese tipo de amigos? a ver dime ¿no han hecho nada malo? son consecuencias del caminar en el que ustedes están es lógico y parece como que en ese entonces ¡ah! pues recién se daban cuenta de que las cosas no lo habían hecho mal y quejándose no sé por qué Dios nos castiga no, no, no decía Dios Diosito porque ni conoce a Dios no sé por qué Diosito nos castiga ¿qué mal hemos hecho? pues todo todo porque no se quieren ni acercar a Dios sin embargo en este momento cuando ve que la situación se pone color de hormiga diríamos ahora está entendiendo las consecuencias de lo que ella dijo en ese momento versículo 46 y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed y Jacob perdón si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra ¿para qué quiero la vida? es decir habiendo establecido con Jacob que era lo que tenía que hacer Rebeca ahora después de haberse puesto de acuerdo con su hijo ahora va y habla con Isaac con su esposo no le dijo nada si usted se da cuenta nada de las intenciones malévolas de Esaú absolutamente nada no usó eso como pretexto para que Isaac enviara a su hijo Jacob a casa ¿por qué no lo hizo? no sabemos exactamente tal vez podría ser por no preocupar a su esposo tal vez pudiera ser por que no saliera a relucir toda la verdad tal vez como ya estaba anciano no dijo pues está muy anciano no este no de repente ya no este no hubiera querido enviar a su hijo porque de repente no lo vuelvo a ver o cualquier otro argumento no Esaú no como va a matar a su propio hermano tantas cosas que podría haber dicho Isaac ¿cierto? entonces no sabemos realmente la razón pero era importante que Jacob se marchara de casa pero ella no dijo la verdad fue y dijo algo para motivar a su esposo que enviara afuera a Jacob Rebeca simplemente se limitó a mencionar el malestar que sentía por las esposas de Esaú y ¿qué dijo? ya lo hemos visto recuerden el capítulo anterior que eran puro dolor de cabeza para ellos las esposas de Esaú entonces ¿qué dijo? que no deseaba que Jacob se casara con una mujer cananea porque imagínate ya tenemos las dos de Esaú puros dolores de cabeza pues ya no quiero tener más entonces si se dan cuenta esa fue una una estrategia de parte de ella porque sabía también que Isaac tampoco se llevaba bien con las esposas no porque no quisiera llevarse bien sino porque las esposas pues no eran un pan de Dios ni temor ni temor ni temor de Dios tenía y y acá la Biblia no dice si Rebeca le pidió a Isaac que enviara a Jacob a la casa de su hermano para poder conseguir una esposa ¿no? o si esta idea vino de Isaac mismo no lo sabemos esa parte es probable que astutamente dejara ¿no? ahí como que Isaac llegara a su propia conclusión tal vez ella propuso ¿no? mira ¿no te parecería bien? ¿no? mira nuestra familia y yo que sé ¿no? la mujer pues sabe expresarse mejor que el hombre entonces creo que pudo haber de alguna manera ¿verdad? haberse lo hecho saber no lo dice la Biblia no lo dice sin embargo es probable es bastante probable estoy seguro hermanos por ese amor que se tenía Rebeca con su hijo Jacob pues el dolor que tenía al separarse mucho y me parece como aquellas mamás que tienen a sus hijos ya están grandes no quieren que se separen que no se casen si así hay mamás que ponen ciertas condiciones sin embargo este fue el precio que tuvo que pagar ella ¿por qué? por no haber confiado en el Señor en el Dios Todopoderoso por haber pecado con mentiras al engañar a su mismo esposo Isaac si tan solo si tan solo hermanos hubiera confiado en la palabra que Dios le había dado ya con anterioridad en el capítulo 25 ya lo hemos visto si hubiera sabido esperar que Dios actuara para cumplir la promesa que había hecho pues tal vez nunca tal vez digo nunca se hubiera tenido que separar de Jacob porque así como ella llegó a Isaac pudo haber venido una esposa a Jacob pero ella no confió en Dios y podemos ver mis amados hermanos que aún en esta separación Dios estaba cumpliendo su propósito de establecer las doce tribus de Israel aún con con la mujer tratando de hacer las cosas a su manera pero Dios obrando para que su plan eterno de crear y de tener una nación santa un pueblo separado para él se estaba cumpliendo a pesar de las mentiras a pesar del engaño a pesar de la manipulación por eso decíamos la semana anterior nadie puede interrumpir opacar el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene pasemos al capítulo 28 en esta segunda escena vamos a ver la acción principal es la decisión de Isaac de bendecir a Jacob y de enviarlo a la casa de su madre para buscar esposa pues si la reacción provocada fue la decisión de Esaú de casarse con una de las hijas de Ismael para congraciarse al parecer con sus padres y aquí podemos ver algo hay una lección importante que habiendo actuado sin dirección de Dios con anterioridad Isaac ahora vamos a ver como su comportamiento mejora considerablemente ahora está obrando está actuando en sintonía con Dios porque ya se dio cuenta que el que manda es Dios ya se dio cuenta que Dios va a cumplir sus propósitos y habiendo escuchado pues a Rebeca toma una decisión como padre de familia toma una decisión como la cabeza del hogar y en esta decisión vamos a ver dos acciones principales número uno como Isaac bendice a Jacob vamos a leer por favor estamos en el capítulo 28 versículo 1 vamos a leer el versículo 1 3 y 4 entonces Isaac llamó a Jacob es decir después de la plática que tuvo con su esposa Rebeca dice entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham esto es muy significativo mis hermanos la primera bendición fue obtenida de Isaac pero por engaño recuerdan ustedes cuando Jacob engaña a Isaac aunque luego pues entendió que era el propósito de Dios y que Dios había bendecido a Jacob pero esta bendición hermanos es ofrecida voluntariamente por Isaac y fue un acto de fe de parte de Isaac y la bendición mencionada en el versículo en el versículo 1 que vimos es detallada en el versículo 3 y 4 por eso le dije vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 3 y 4 se lo usted lo leyó muy rápido no se dio cuenta dice entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo pero como lo bendijo pues el 3 y el 4 dice ahí está la bendición el detalle y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar en eso consistía la bendición y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham notemos algunos aspectos importantes de esta bendición en primer lugar la bendición era del Dios omnipotente era del Shaddai del Todopoderoso y la bendición incluyó multiplicarse dice hasta ser multitud de pueblos que fue la bendición que Dios había prometido a Abraham y a Isaac recuerdan ustedes haré de ti una nación grande recuerdan ustedes pues la misma bendición ahora está siendo transferida hacia Jacob ahora aquí hay algo importante hasta ser multitud de pueblos aquí quiero que escuche bien que interesante esta palabra multitud en el hebreo es cajal que significa asamblea o congregación y cuando se tradujo en la Biblia la secto aginta que se tradujo toda la Biblia no hay en hebreo en la secto aginta todo está en griego esta palabra cajal sabe que como se traduce esta palabra al griego eclesia de donde proviene la palabra iglesia exactamente desde donde Dios tenía en mente que cosa su iglesia estamos hablando de génesis hermanos y ni cuenta nos damos a veces que que extraordinario solamente es una acotación que le estoy haciendo pero que importante que interesante fíjense desde esos tiempos cuando Dios dijo haré una multitud haré una iglesia de ti haré una grande congregación una grande asamblea será mi iglesia porque Dios es omnisciente Dios sabe todo cuando se entiende que Dios sabe todo no solamente el pasado el presente y el futuro es más el pasado el presente y el futuro todo está delante de Dios o sea no le agarra nada por sorpresa lo que va a pasar de aquí a a a cinco minutos Dios lo sabe lo que va a pasar de aquí a un año Dios lo sabe lo que va a pasar de aquí a veinte años Dios sabe de aquí a cien años Dios lo sabe de aquí a mil años Dios lo sabe y ya lo sabe en el momento por eso digo el pasado el presente y el futuro todo todo completo está delante de la presencia de Dios de ahí que nosotros tenemos que confiar en él porque nosotros fíjese nosotros no conocemos el futuro sabemos lo del pasado y el presente lo estamos viviendo pero no sabemos el futuro pero Dios si sabe el futuro o no por eso que él conociendo el futuro cuando uno pide al Señor algo él nos da pero ya conociendo el futuro nosotros muchas veces renegamos porque no sabemos el futuro hay muchas situaciones que a veces no entendemos sin embargo tenemos que aprender a confiar en Dios que él desea lo mejor para nosotros porque él conoce el futuro de nosotros desde Génesis Dios ya estaba declarando que iba a ser su iglesia la bendición es específicamente mencionada como la bendición de Abraham y la bendición nombra la herencia de la tierra de Canaán es decir habla de la misma bendición que Dios había dado a Abraham si comparamos esta bendición hermanos con la bendición mencionada en el capítulo anterior capítulo 27 veremos que esta bendición es mucho más espiritual que la anterior en la anterior pues las bendiciones eran pues muy importantes de repente secularmente hablando cualquier padre de familia podría pues dar de repente ese mismo tipo de bendición a su hijo bendiciones de que tipo materiales eso era todo bendiciones de tener autoridad sobre sus hermanos menores pues hasta ahí pero en esta bendición las promesas fueron mucho más grandes fueron mucho más amplias y requerían fe en el Dios de Abraham para que se llegaran a cumplir sigamos por favor versículo 2 ahora si leamos ese versículo que nos pasamos por alto donde Isaac envía a Jacob levántate y ve a Padán Arán a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre Isaac le ordenó a Jacob no tomar como esposa a una de las mujeres de Canaán sino a buscar una esposa de la casa de su madre Rebeca y con ese fin pues Isaac envía a Jacob a Padán Arán y lo envió así no lo envió con la bendición que mejor que ir con la bendición de Dios definitivamente ahora si vayamos a la lectura versículo 6 continuemos por favor desde el 6 al 9 vamos a ver la reacción de Esaú y vio y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Arán vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre pues ya ya vemos que le parecía bastante mal no lo habíamos visto anteriormente y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Majalad hija de Ismael hijo de Abraham hermana de Nebayot además de sus otras mujeres es decir tomó una tercera esposa al pasar los días Esaú pues entera de lo sucedido Isaac su padre bendijo a su hijo Jacob y dijo no te cases con ninguna cananea no me caen bien pues no conocen de Dios no sirven a Dios no les interesa vemos como a pesar de los caminos torcidos como Dios fue interesando el camino de Isaac verdad para poder cumplir sus propósitos y entonces no tú tienes que ir y tomar una mujer de la misma descendencia del mismo lugar de donde es tu madre Isaac bendijo a Jacob y lo hizo de manera libre de manera espontánea ya no fue engañado ahora él lo hizo porque ahora entendía que Dios cumple siempre sus propósitos no es que antes no lo supiera pero ahora su caminar chueco había sido enderezado ahora su perspectiva de Dios era diferente ya no quería ser con su propio pensamiento con su propio raciocinio ahora quería seguir las instrucciones de Dios porque sabía que Dios siempre cumple su palabra y sabía que Isaac había enviado a Jacob a Padán Arán para buscar una mejor esposa prohibiendo específicamente casarse con una mujer cananea y vemos que Jacob pues había obedecido a su padre y que Isaac pues no veía bien a las esposas actuales de Esaú su hijo y todo esto provoca pues una reacción de Esaú dijo ah lo que mi padre quiere es que mi hermano Jacob se case con alguna descendiente de mi abuelo Abraham ¿cierto? porque Ismael era el hijo de Abraham si recordamos pero no era el hijo de la promesa entonces ah lo que voy a hacer para congraciarme para que mi padre no esté mirando con mala cara a mis esposas que son cananeas pues que voy a hacer me voy a casar pues con una nieta de mi abuelo Abraham y ya no me va a rechazar dice que escogió a Majalat hija de Ismael y en Génesis 36 Majalat es llamada Basemat es la misma realmente eso para que consideren más adelante ya lo vamos a ver cuando nosotros lleguemos y su pensamiento al parecer era que si me caso con una nieta de Abraham pues ahora voy a estar mucho mejor en una mejor relación con Jacob que Jacob estoy seguro que ahora si voy a ser apreciado y si lo hago antes que venga que regrese Jacob pues le voy a dar la gran sorpresa de su vida ahora el favor de mi padre Isaac se va a venir conmigo así como Jacob se adelantó ¿verdad? recuerdan ustedes se adelantó para poder llevar la comida a su padre a fin de obtener la bendición de Isaac Esaú ahora que vemos que se quería desquitar ahora Esaú se quería adelantar a Jacob para poder casarse con una mujer aprobada por sus padres y así de alguna manera restar a Jacob la bendición de su padre o sea esa era la idea y aunque la acción de Esaú parecería buena desde el punto de vista humano sin embargo tenían varias deficiencias para lograr lo que quería en primer lugar él no reconoció porque no lo vemos en ninguna parte él no reconoció que sus dos primeras esposas fueron malas y perversas que no eran del agrado de Dios en segundo lugar él no buscó la voluntad de Dios al casarse con la hija de Ismael él lo casó ¿por qué? por conveniencia no porque estaba buscando dirección de Dios en tercer lugar no consideró que aunque Majalad fuera nieta de Abraham su padre era Ismael a quien Dios específicamente lo había rechazado ordenando la expulsión del hogar de Abraham por lo tanto no tenía ya tanto valor en cuarto lugar lo que Esaú estaba era confiando en su propia estrategia y no descansando en la gracia y en el perdón de Dios y vemos en quinto lugar que Esaú no se casó por amor sino se casó por conveniencia personal es de dudar que Majalad iba a gozar de una buena vida matrimonial siendo la tercera esposa de un hombre como Esaú y teniendo que lidiar con dos esposas de mala de malísima reputación como muchas veces pasa cuando nos damos cuenta las consecuencias negativas de algún pasado que hemos cometido y tratamos muchas veces de dar solución a ello sin experimentar un verdadero arrepentimiento por lo general terminamos complicando más nuestro camino en lugar de arreglar las cosas torcemos más el camino y es el problema ese es el gran problema de querer solucionar a nuestra manera versículo 5 dice así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padán a Labán hijo de Betuel a Arameo hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú ¿qué hizo con todo esto Jacob? pues simplemente obedeció a su padre y se fue de la casa a pesar de todas las acciones pecaminosas a pesar de todas las intenciones humanas y carnales que había en estos cuatro personajes Dios estaba obrando en su plan perfecto porque Dios no solamente es el Dios omnipotente sino que Dios también es el Dios omnisciente que todo lo sabe y que nada se escapa de su control años antes el siervo de Abraham viajó a Padán a Aram para buscar esposa para Isaac y ahora Isaac envía a su hijo al mismo lugar con el mismo propósito sin embargo que diferente fueron las condiciones de ambos viajes cuando el siervo de Abraham fue a buscar la esposa para Isaac dice que fue cargado con camellos una gran cantidad de regalos recuerdan ustedes era tremendo pero ahora Jacob viajó solo perseguido por su propio hermano no habla que llevó bienes materiales y este es el impacto que el pecado tiene en nuestras vidas que la desobediencia tiene nuestras vidas cuando nosotros a pesar de lo que Dios nos ha dicho queremos lograr los propósitos con nuestra propia capacidad con nuestra propia estrategia estamos creando nuestras propias veredas para caminar es lo que vemos aquí y la pregunta sería ¿quieres caminar por fe obedeciendo a Dios y dejando que Él obre en tu vida como lo hizo con Abraham o quieres tú tomar el control de las cosas como lo quiso hacer Jacob a su manera cuando estábamos en el mundo transitábamos por caminos torcidos más cuando venimos a Cristo Él endereza nuestros caminos como dice la Biblia y termino con este proverbio capítulo 3 versículo 6 que dice reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas gracias